No sé cómo fui a caer contigo mujer, contigo mujer Pudiendo vivir la vida, con quien yo diga, con quien yo diga Por Dios que barbaridad, mira lo que has hecho de mi voluntad Tener que aguantarte todo para así poder llevar la guerra en paz Borro mi cuenta nueva, y a ver quién te relea Que acepto la que sea, ya sea bonita o fea